Mi nombre es Saulo. Nací en Tarso, una ciudad situada en la provincia romana de Cilicia, actualmente Turquía, en el año 5 después de Cristo. Mis padres eran judíos, lo cual me dio una sólida base en la tradición y la fe judía. Desde temprana edad, me sumergí en el estudio de la ley y me convertí en un fariseo devoto. Era conocido por mi celo y dedicación en la persecución de aquellos que se llamaban seguidores del camino, una nueva secta que adoraba a un hombre llamado Jesús de Nazaret, a quien consideraban el Mesías. Me sentía llamado proteger la pureza y la integridad del judaísmo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Lideré persecuciones contra los seguidores de un hombre llamado Jesús en Jerusalén y en otras ciudades. Mi objetivo era arrestar a hombres y mujeres que se declararan seguidores de este nuevo movimiento y llevarlos ante las autoridades para que fueran juzgados y castigados. Creía firmemente que estaba defendiendo la verdadera fe y preservando nuestras creencias ancestrales. Participé en el arresto y el encarcelamiento de muchos creyentes, y algunos incluso fueron sometidos a torturas y maltratos en mi afán por extinguir esta secta considerada hereje. Estuve presente durante el apedreamiento de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos, y aprobé su ejecución. Recorrí ciudades y sinagogas en busca de aquellos que se habían convertido al camino. Con cartas de autorización de las autoridades, me embarqué en una cruzada para erradicar esta creciente comunidad de seguidores de Jesús. Utilicé la fuerza y la intimidación para obligar a las personas a negar su fe y a renunciar a su adhesión al cristianismo. Me convertí en un cazador implacable, llevando a hombres y mujeres ante las autoridades para que fueran juzgados y castigados. Sin embargo, todo cambió en un fatídico día. Me encontraba en camino a Damasco con una orden de arrestar a los seguidores del camino, cuando una luz deslumbrante del cielo me rodeó. Caí al suelo, sobrecogido por la presencia divina. Escuché una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo, temblando y asombrado, pregunté, ¿quién eres? La voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, percibí un sentimiento impactante y revelador que me llevó a un punto de quiebre, situación en la que me di cuenta de que estaba en el lado equivocado de la historia. Allí supe que mi vida estaba destinada a un nuevo propósito. Quedé cegado por la luz y fui llevado a Damasco, donde pasé tres días en completo ayuno, reflexión y sin poder ver. Durante ese tiempo, recibí la visita de Ananías, un discípulo de Jesús. La llegada de Ananías a mi vida fue un acontecimiento que trascendió lo ordinario y se convirtió en un encuentro con lo celestial. Su presencia irradiaba una serenidad y una sabiduría que sólo pueden provenir de una conexión profunda con algo más grande que nosotros mismos. Cuando Ananías puso sus manos sobre mis ojos, sentí una corriente de energía cálida y reconfortante que fluía a través de mí. Era como si el poder celestial se manifestara en ese instante, disolviendo las tinieblas que habían nublado mi visión durante tanto tiempo. A medida que sus manos descansaban sobre mis ojos, experimenté una sensación de alivio y liberación. La oscuridad que había enseguecido mi sentido se disipó gradualmente, reemplazada por una claridad y una luminosidad que nunca antes había experimentado. Fue como si cada célula de mi cuerpo absorbiera la luz que ahora fluía libremente a través de mí. Pero la transformación no se limitó sólo a mis ojos físicos devolviéndome la vista. Sino que a medida que la oscuridad se desvanecía, también se disipaban las sombras que habían oscurecido mi comprensión espiritual. Mi mente se abrió a nuevas perspectivas, a una comprensión más profunda de la verdad y a una conexión íntima con lo divino. Tras vivir esta experiencia impactante, decidí recibir el bautismo como símbolo de mi compromiso y transformación. Me di cuenta de que Jesús era una figura especial, un líder cuyo mensaje tenía el potencial de trascender barreras culturales y religiosas. A partir de ese momento, adopté un nuevo nombre, Pablo, como una manifestación externa de mi nueva identidad en relación con Cristo. Entendí que mi propósito era difundir el mensaje de Jesús a todas las personas, sin importar su origen étnico o sus creencias previas. Sentí una profunda convicción de que este mensaje de amor, compasión y esperanza debía ser compartido con el mundo entero. Mi compromiso no era meramente religioso, sino también humano. Reconocí en el mensaje de Jesús valores universales que podrían mejorar la vida de las personas y promover la armonía entre las comunidades. A lo largo de mi vida, emprendí varios viajes misioneros, enfrentando peligros y adversidades. Viajé por tierras lejanas, predicando el Evangelio, estableciendo iglesias y alentando a los creyentes. Me encontré con oposición y persecución, pero nunca me desanimé. A través de mis cartas, escritas con amor y sabiduría, busqué fortalecer y guiar a las comunidades cristianas que había fundado. A pesar de las adversidades, mi pasión por difundir el mensaje del Evangelio me llevó a continuar mi labor incansablemente. Viajé por diferentes ciudades, enfrentando peligros, oposición e incluso encarcelamiento. Finalmente, mi vida llegó a su fin cuando fui arrestado en Jerusalén y llevado a Roma para ser juzgado. Fui encarcelado allí y, según la tradición, fui martirizado y ejecutado alrededor del año 67 después de Cristo. Sin embargo, mi legado y mis enseñanzas perduran hasta nuestros días.